Me tropecé, me caí de rodillas y acabé resbalando por detrás de Zeta, de lado a lado del escenario. Zeta diciendo, pues ahí está Patricia y ahí va Patricia. Si es la primera vez que ves un vídeo del meet and greet de Patricia Tapia, te recordamos que hay dos más en los que nos habla de su trayectoria. Te dejamos aquí arriba la lista de reproducción para que puedas ver la entrevista completa. Hemos repasado un poco tu carrera con Nex, con Key, obviamente con Mago de Oz. Ahora queremos que nos des tu opinión acerca de temas más generales y que puedan servir a las bandas emergentes, a los músicos emergentes. Muchos de esos músicos que puedan llegar a ver la entrevista, supongo que les gustaría saber tu opinión acerca de lo que estábamos hablando, de vivir de la música. ¿Hoy en día se puede vivir de la música? Sí, ¿no? Sí se puede vivir. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta varios conceptos. Uno, tienes tu banda, sacas tu disco, que puede estar mejor o peor, está genial, está genial, pero el llegar a ganarte la vida realmente con tu banda y con tu música es muy complicado, muy difícil. No digo que sea imposible, cojón, si no, vamos a ir a parar, ¿sabes? Pero es muy complicado y muy difícil y eso no quiere decir tampoco, no quiero decir tampoco que, ala, pues entonces lo dejo. No, 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 no. O sea, no, disfrútalo, ¿vale? Graba tus discos, graba tus canciones y disfrútalo todo lo que puedas. Nunca se sabe, ¿vale? El importantísimo, trabajar, 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 ¿vale? Y moverte, y moverte, y moverte. Es como surgen las cosas, como de repente conoces a alguien que tal, o una discográfica, que nunca se sabe lo que puede pasar. Sí es cierto que es muy complicado y muy difícil. Hoy en día, ganarte la vida con la música, puedes tocar como músico de sesión con otras bandas, puedes hacer grabaciones, puedes orquestas, tatatatata, puedes hacer mil cosas con las que sí te pueden aportar dinero y mientras tanto tocar con tu banda, ¿vale? Más complicado lo veo el tema de que de repente llegues a dar un pelotazo con tu banda y de repente estés en el estrellito. Es más complicado. Hoy en día yo creo que eso es mucho más difícil y más complicado. No imposible, ¿vale? Pero bastante más complicado. Pero ganarte la vida, sí. Pero para ganarte la vida con la música, tienes que trabajar, ¿vale? Y tienes que educarte, ¿vale? Lo que decía antes, en tu instrumento, ya seas guitarrista, ya seas pianista, ya seas cantante, ya seas lo que seas, pero educa tu instrumento, ¿vale? Estudia y trabaja y ganarte la vida, puedes llegar a ganarte la vida pues trabajando como músico de sesión, en orquestas, en tal, o sea, sí puedes ganar dinero con eso. Sí, porque siempre tendemos a pensar que si un músico no da conciertos, no vive de la música, pero tú, por ejemplo, tú tienes tu trabajo con Mago de Oz, pero tú aparte das clases de canto. Entonces, luego también hay gente que se dedica, que tiene su propio estudio de grabación, el diseño y demás, o sea, que no solo vivir de la música no es solo dar conciertos, ¿no? Exactamente. Eso es a lo que me refería. Hablando de clases, ¿cómo de importante dirías que es la formación constante de un músico? A ver, digamos que del 50% para arriba, ¿vale? O sea, si quieres realmente ganarte la vida con la música, estamos hablando, si quieres ganarte la vida con la música, tienes que trabajar, tienes que estudiar y tienes que esforzarte por llegar un poquito más allá siempre, ¿vale? Poder aprender a tocar. Un guitarrista, por ejemplo, puede ser un guitarrista de rock, el mejor guitarrista de rock del mundo ya, pero de repente hay una banda que lo que quiere es grabar un disco de jazz. Aprende a tocar el jazz. ¿Qué pasa? No pasa nada porque aprendas a tocar jazz o porque aprendas, porque de repente abras un poco la mente y aprendas diferentes estilos, que luego el que te gusta es el rock. Bueno, pues tú puedes tener una banda de rock, no pasa ni media, que es con lo que realmente te llena y te divierte y te tal y te lo pasa genial. Vale, genial. Pero abre también un poquito la mente. Tienes que estudiar, tienes que trabajar. Lo mismo que te decía antes. En tu caso, además, podemos encontrar que has hecho muchísimas colaboraciones con otras bandas, alguna de ellas que era su primer disco, que estaban empezando, por ejemplo, se me viene a la mente Celtian, por ejemplo. o Doxa con el último trabajo que han sacado. ¿Cómo de importante es para ti colaborar con estas bandas y de alguna forma ayudarles? A mí me encanta. Yo me lo paso genial. Para mí, primero que cuenten conmigo es algo que me gusta. Decir, oye, mira, qué bien, qué guay, ¿sabes? Eso es bonito. Y yo, siempre que pueda ayudar y que pueda aportar y que pueda hacerlo, claro, que tenga tiempo para hacerlo. Esto es como todo. Vale, yo por mí estoy encantada de poder hacerlo porque me recuerda también mis tiempos. O sea, vamos a ver, todo el mundo, nadie empieza aquí. ¿Sabes? O sea, todos hemos pasado por eso en algún momento dado. Y has dicho, ay, cómo me gustaría que colaborara, yo qué sé, quién fuera, ¿sabes? Pues, tararí. Y, oye, pues, yo me pongo un poco en su piel o en su pellejo, ¿no? Y digo, ojole, pues, oye, una ayudita de vez en cuando o tener el detalle de, pues, está muy bien. Estamos en el siglo XXI, la era de Internet, de la tecnología, de las redes sociales. Y son muchos los grupos que apuestan por divulgar sus creaciones en redes sociales de forma autónoma al margen de las discográficas y de los sellos. Apuestan por la autopromoción. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que siguen siendo necesarias las discográficas? ¿O es un buen camino para los grupos emergentes el autopromocionarse? La autopromoción es buena, ¿vale? Siempre lo he dicho, vamos a ver, lo que tiene Internet, o lo que en su momento dio ese pelotazo tan grande, ¿vale? O sea, ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Las cosas buenas es que, evidentemente, puedes hacerte una autopromoción mucho mejor que hace años. Si te está gustando esta sección, haznoslo saber, dale un like al vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho. Puedes llegar a mucha más gente, puedes llegar a un público mucho más diferente, ¿vale? O sea, puedes llegar a mucha gente. Eso es lo bueno que tiene y el autopromocionarse es bueno, es muy bueno. Ahora, ¿qué tienen las compañías discográficas que tú no vas a tener? Primero, contactos, que esto es fundamental. Y es verdad, o sea, una buena compañía, ya cuando hablamos de compañías grandes, ¿vale? De compañías, evidentemente, compañías más pequeñas, pues los contactos varían dependiendo de la importancia de cada compañía de discos, ¿vale? O de cada discográfica. Pero sí es verdad que ellos siempre van a tener el contacto de, para poder ponerte en la radio, para poder llegar a donde no está, ¿vale? Para poder llegar a gente un poquito más seleccionada, ¿vale? Es decir, más a tu target, ¿vale? Entonces, yo creo que hoy por hoy las compañías de discos todavía siguen siendo necesarias en ese sentido. Con los años, no lo sé, igual con los años van desapareciendo, no lo sé, ¿sabes? Pero sí es cierto que hoy por hoy una compañía se fija en ti, ¿dónde? En tu Facebook. ¿Sabes? ¿Cuántas visitas tiene esta gente aquí en Instagram? ¿Dónde tiene Facebook? ¿Cuántos tienen tanto? Entonces, tanto es importante uno como el otro. Entonces, para empezar, autopromocionate. Autopromocionate y autopromocionate. Y muévete, y mira, y habla, y pon, y escribe, y llama a esta compañía, y llama a la otra compañía. Tú todo lo que puedas hacer, hazlo. Luego ya, si consigues al final llegar a una compañía discográfica y que te diga, venga, va, genial. La cosa va a subir, en teoría. La cosa va a subir mucho más. Pero autopromocion, la autopromoción, fundamental. Y las redes sociales, fundamentales también, ¿no? Fundamental. Fundamental. Supongo que cada artista tendrá su manera de componer. ¿Cuál es tu forma de componer en tu caso? A lo mejor alguien que vea la entrevista puede servir para coger ideas. ¿Una idea? Depende. Hay veces que me pongo en el piano, me siento en el piano, me pongo a tocar, tiqui, 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 va surgiendo la idea. Y una melodía, ya, pues mira, voy componiendo y de repente me sale la melodía con mi guachu, guachu, lo que te he explicado antes. Y me va saliendo una melodía y digo, ah, pues mira, pues muy básico, ¿vale? Lo voy haciendo comentar en los acordes muy básicos y ya está. Con eso, una vez que ya tengo una melodía por donde empezar a construir una canción, ya sí empiezo a montar baterías, bajos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Porque ya voy creando la canción y ya con eso voy poniendo luego la letra, evidentemente. Hay veces que no, hay veces que todo lo contrario. Hay veces que a lo mejor me viene alguien con una idea ya montada, ¿vale? Una estrofa, posible estrofa, puente de estribillo, instrumental, y sobre eso le meto yo una melodía de voz. Que eso también puede ser. Luego, lo que se hace mucho también es tener, cuando tienes la letra, directamente, es coger la letra y sobre esa letra crear tu melodía. Bueno, a mí normalmente, a mí personalmente, esto ya depende de cada uno, cada persona es un mundo. A mí normalmente me funciona mejor estar yo sobre el piano y haciendo la melodía y tal, no sé qué, no sé cuánto. Por lo menos para empezar. Luego ya una vez que está la canción hecha, a lo mejor hay, necesita un cambio en no sé dónde o tal, entonces ya eso ya se va viendo sobre la marcha. Pero a mí normalmente me funciona mejor yo componiendo y haciendo la melodía y tal, no sé qué, normalmente. Pero bueno, quita que también de las otras maneras lo componga, que eso también me ha pasado. ¿Y tienes algún ritual o algún tipo de preparación antes de salir al escenario? Sí. Parece una tontería, pero sí. Con mago normalmente nos damos dos besos todos, porque vamos a salir a tocar y a cada uno le canta una canción con su nombre. Es una tontería, pero es como que si no lo hago que no me queda a gusto, ¿sabes? Y supongo que hay que calentar también, ¿no? Sí, no, no, vamos a ver. Esto antes de salir, justo antes de salir, antes ya calentado. Te lo digo yo. Y tantos años de giras y grabaciones supongo que generarán muchísimas anécdotas. ¿Tienes alguna que recuerdes con especial cariño? O anécdotas, tengo mil. O sea, mil. Lo que pasa es que ahora solo me acuerdo de La Graciosa, ¿sabes? Pero hay un montón, un montón de ellas. O sea, yo qué sé. Hay una, bueno, hay una que pasa más, o sea, que yo creo que me acuerdo más de los tropiezos que hemos tenido sobre el escenario y de los tortazos que nos hemos dado que otra cosa. Porque yo me acuerdo que una vez me presentó, de vez en cuando, no en todas las giras, ¿vale? Pero de vez en cuando en algún concierto pues nos presenta, ¿no? Pues no sé qué, ni salimos al escenario, hola, y vuelves, ¿no? Y a mí en ese momento, no sé por qué, se me ocurrió la felicidad de salir corriendo, para salir corriendo, hacer tan, ¿no? Tontería al canto. Me tropecé, me caí de rodillas y acabé resbalando por detrás de Zeta, de lado a lado del escenario. Zeta diciendo, pues ahí está Patricia y ahí va Patricia. O sea, pero de esas hay mil, ¿sabes? O sea, hay ese tortazo con el mástil de la guitarra, darme la vuelta y pum, toma ya, ahí está la guitarra. O sea, mil. O sea, de esas hay mogollón, mogollón. Anécdotas de esas, mogollón. Sí que sé, no me podría acordar de, no, cuanta, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, es que son muchísimos conciertos, es que es normal. ¿Con qué banda le gustaría a Patricia Tapia compartir escenario, ya sea con Mago de Oz o con Ki? Español o inglés o... Da igual. De todo, da igual. Uno que te encantaría. Vale. Para empezar, o sea, Tina Turner me encantaría. ¿Vale? O sea, es un hombre, oh, qué guay, sí. Vale. Porque siempre me ha gustado mucho y nunca la he podido ver en directo a esta mujer. O sea, siempre ha pasado algo, ha surgido algo y no sé, hay como un, no sé, como que se juntan los astros y nunca he podido verla. ¿Sabes? O sea, es imposible. Entonces, es algo que me encantaría, me encantaría, me encantaría muchísimo. Y luego, pues, de aquí de España, a mí me gustaría mucho compartir escenario con... Estamos llegando al final del vídeo. Si no lo has hecho ya y te gusta nuestro vídeo, te pedimos que le des un like y que te suscribas a nuestro canal. O un fito. Es un artista que, la verdad, es que siempre me ha gustado mucho y me recuerda mucho también a mi juventud. Pero sí, me recuerda mucho a mi juventud y también me gustaría. Es que con el resto, la verdad, es que ya lo he compartido. Entonces ya no. Pero yo creo que así de los que ahora mismo, yo creo que con un fito también. Y Tina Turner, primero Tina Turner, luego Fito. Tina Turner, por supuesto. Sí, sí, pero Tina Turner, por supuesto. Pues nada, ahora es tu turno. Te dejamos espacio para que te dirijas a las bandas que están peleando por hacerse un huequito en la música. Diles lo que creas. Pues básicamente yo creo que lo que vengo diciendo hasta ahora, o sea, no rindáis, porque si es verdad que la vida te da muchos palos y que muchas veces dices, venga, va, 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 y de repente el juego no se puede tocar, o es que este ha dejado la banda, hay que buscar a alguien más, o es que no os preocupéis por eso. Disfrutadlo, todo lo que podáis, y eso sí, trabajar duro. Porque mucha gente se piensa que ya está, yo compongo, hago una canción y solo tengo que tocar. No, ¿vale? Tienes que tocar, tienes que trabajar y tienes que moverte, ¿vale? Para que pasen cosas, tienes que hacer que pasen. Entonces, no desesperéis. ¿Por qué? Siempre hay alguien que te escucha, y no es coña, me da igual. O sea, vale, te pones un vídeo y de repente ves que tiene 180.000 visualizaciones, ¡guau, cómo mola! Vale, y te pones otro vídeo y dices, tiene tres, bueno, pero son tres que te han visto y tres que están flipando con ello, ¿vale? Entonces, no desesperéis. Vosotros, sobre todo, disfrutarlo, disfrutarlo y disfrutarlo y pasarlo bien y trabajar, trabajar duro. Y ya. Muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el vídeo!